Música Buenos días, hoy estamos acá desde la 106 con séptima en el Cantón Norte en el Ecoest and Trophy patrocinado por Mercedes-Benz y les vamos a mostrar esta, la nueva GLE 300 Diesel mi nombre es Federico y espero les guste el video Música El mayor cambio que tiene esta camioneta es en su parte interior como pueden ver ya es un interior totalmente nuevo, totalmente rediseñado y ya se los voy a explicar de manera más detallada bueno, ahora contamos con dos pantallas, cada una de 12.3 pulgadas totalmente personalizables esta te muestra los dos relojes tradicionales entre comillas donde acá podemos ver varias cosas del carro acá podemos ver diferentes estilos está el estilo clásico, un estilo deportivo, progresivo que te lo hace ver mucho más futurista acá te muestra las revoluciones digitalmente y para mí el modo más chévere es este este es un modo que te muestra la inclinación de la camioneta los grados, acá te muestra la inclinación horizontal y aquí te muestra la inclinación vertical bueno, esta segunda pantalla se puede controlar acá en el volante por este pad, por este trackpad que tenemos aquí en la consola central o también la podemos controlar de manera táctil esta nueva generación de la GL ya trae el nuevo sistema de infoentretenimiento de Mercedes-Benz que se llama MBUX acá podemos ver toda la información del carro, digamos la navegación ahora trae un GPS mucho más intuitivo, mucho más fácil de manejar esta camioneta tiene carga inalámbrica la tiene acá que yo podría cargar mi celular si lo pongo acá pero el mío, como es un iPhone 7, pues no carga algo que no me gusta del todo es este terminador piano black porque ahorita que está nueva la camioneta se ve espectacular pero ya con el uso se van a notar las huellas digamos, pongo acá el dedo ahí ya se nota de una vez la huella y acá en ajustes del carro tenemos todas las asistencias que son el control de tracción los sensores de parqueo acá para poner la caja en manual acá tiene el control de descenso acá si yo lo activo te muestra la velocidad a la cual, si estamos descendiendo una pendiente acá se puede variar entre 2 km por hora y 18 km por hora Hey Mercedes Sí Pon la temperatura a 16 grados Temperatura regulada a 16 grados Hey Mercedes Sí Abre el techo Estoy abriendo la celosía del techo corredizo Ahora vamos a ver la segunda fila de asientos de esta GLE La verdad me dejó impresionado con el tamaño y el confort que uno tiene aquí atrás La silla de adelante está en mi posición de manejo yo soy una persona alta mido 1.77 y pues la verdad tengo aquí un espacio de más de una mano que es un espacio suficiente acá en la parte central tenemos un descansabrazos con una pequeña guantera dos portavasos está muy bien está cómodo su segunda fila es totalmente eléctrica acá pueden ver se regula en distancia bueno en espaldar y en el reposacabezas es algo muy top que no todos los caminetas lo tienen otra cosa es que para acceder a la fila de atrás el mecanismo también es totalmente eléctrico ahora vamos a con un piloto profesional de Mercedes vamos a ver lo que es capaz de hacer esto en el off-road vamos a ir hacia allá hacia esas montañas que ustedes pueden ver allá ¿qué dicen? pasa o no pasa llega o no llega vamos a descubrirlo ahora vamos a ver vamos a ver vamos a ver y bueno ese fue el primer vistazo de la nueva GL300 espero que les haya gustado el video y nada ya saben suscríbanse para nuevo contenido y nada nos vemos bye